... Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Diario de Turismo. Bueno, por supuesto, como siempre, con toda la actualidad de la actividad turística, con todo lo referido a las entrevistas que hemos estado realizando en este tiempo y que vamos a estar pasando en este programa tan especial. Y, por supuesto, la actualidad que tenemos en cada emisión, aquí vamos por el programa 293 del Diario de Turismo, y bueno, con muchísima información, como contábamos. Mi nombre es Francisco Simón y comenzamos el programa de esta forma. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Volvemos aquí al Diario de Turismo, vamos con las noticias destacadas de esta semana. Mañana va a estar, mañana y pasado va a estar, perdón, el martes y el miércoles va a estar la reunión de Reform B&B, que se va a desarrollar aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Un encuentro que convoca a los referentes de las principales entidades hoteleras del mundo que han creado un frente común para afrontar el problema de la oferta informal de alojamientos turísticos temporarios. El lunes 4 va a estar la presentación de Madero Tango Gran Iguazú, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el hotel emblemático de Deporte Iguazú, de la cadena Gran, va a tener un nuevo espectáculo, en este caso relacionado con Madero Tango, un lugar de entretenimiento, por supuesto, con todo lo que es la música ciudadana, muy pero muy reconocido, pues se va a estar ofreciendo esto en Iguazú. El jueves de la semana próxima van a estar las Olimpiadas Pulmantur en el Hipódromo de San Isidro y va a estar la visita del CEO de Pulmantur, así que vamos a estar allí presentes también realizando notas. La Tamagla en Brasil comenzó la venta de boletos para su nuevo vuelo semanal a Islas Malvinas desde Sao Paulo, Brasil, con una escala mensual en Córdoba a partir del 20 de noviembre de este año. La ruta utilizará aviones Boeing 767 con capacidad para 221 pasajeros, 191 en Economy y 30 pasajeros en Premium Business. Avianca y Gol anuncian un nuevo acuerdo de código compartido que permitirá a los clientes conectarse directamente en los vuelos de ambas compañías aéreas. La alianza inicialmente permitirá a Avianca vender segmentos desde Bogotá y Lima, capitales de países que actualmente movilizan el mayor número de pasajeros desde Asia a Brasil. Este nuevo acuerdo incluirá 60 destinos nacionales de Gol y 16 internacionales en 11 países, así como 26 destinos de Avianca en Colombia y otros 50 en América y en Europa. Presentación de Aeropuertos Argentina 2000 junto a la Fundación Cimientos, estuvimos presentes allí en el aeroparque. Esto es el programa Crear Comunidad, un trabajo que se construye desde la educación y en colaboración con diferentes marcas relacionadas con el ámbito aeroportuario. Se generaron capacitaciones, talleres de formación y la posibilidad de inserción laboral de 20 jóvenes en situación de vulnerabilidad entre 17 y 28 años en el área de experiencia de clientes. Participaron además de Aeropuertos Argentina 2000, Latam Airlines, Starbucks, Aerolíneas Argentinas, Shop Gallery, Brioche Doré Argentina, Securitas, Grupo Ilsa, Pan American Energy, Starbucks y Pharmacity. El sábado 2 de noviembre, museos y espacios culturales abrirán sus puertas en horario extendido con más de mil actividades gratuitas. Esto será la décima quinta edición de la Noche de los Museos, un gran encuentro cultural gratuito de la ciudad. Esto va a ser a partir de la hora 20 en cada barrio. Cada uno de los habitantes y quienes estén aquí en Buenos Aires podrán descubrir tesoros públicos y privados de la mano de artistas, gestores y trabajadores de la cultura. Más información en lanochedelosmuseos.gov.ar De acuerdo con lo establecido por la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, el Aeropuerto Internacional de Palomar permanecerá cerrado a partir de la hora 20 del lunes 4 y hasta la hora 20 del 7 de noviembre, próximo por tareas de mantenimiento, por indicaciones de la ANAC. Todos los vuelos de Jetmar programados para esos días, de esa franja horaria, serán derivados en sus arribos y despegues hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Turistas de mi ciudad llegará a 12.000 vecinos de Rosario este año. El emblemático programa de turismo social de la Municipalidad de Rosario transcurre su octava edición, coordina visitas guiadas a unos 50 atractivos en convocatorias realizadas, junto a 150 instituciones y espacios de participación ciudadana. Y la última, Palladium Hotel Group continúa su expansión internacional con el anuncio de tres nuevos hoteles para 2020, con una inversión de más de 50 millones de euros. El grupo hotelero abrirá en España y en Italia tres hoteles solo inclusive el próximo verano. Esto será el Gran Palladium Sicilia Resort & Spa, Gran Palladium Garden Beach Resort & Spa, y se encuentran en la ciudad italiana de Sicilia. Y el Palladium Hotel Menorca, que está situado en la isla Balear de Menorca, esto es en España. Estas fueron las noticias destacadas de esta semana aquí en el Diario de Turismo. Estamos aquí en el Diario de Turismo, lo tenemos nuevamente aquí. ¿Cómo va, Galuchín? ¿Cómo andás? Todo muy bien. Una semana inquietante, digamos, ¿no? La verdad que... Movidito, movidito, ¿no? Y la verdad que sí, pero bueno, nada, seguro... Viste que siempre que hay cambios dicen que es para mejor. Sí, sí. ¿Será así? Son demasiado seguidos, ¿no? Será así, pero bueno, nada, es un buen momento para adelantar las vacaciones, ¿eh? Una buena posibilidad para rajarse y olvidarse un poco de la situación. Pero bueno, esto es Argentina, ya estamos curados de espanto en un montón de cosas. Siempre tenemos alguna sorpresa, pero tratemos de que no sea así. Que por lo menos sea un poquito una tensa calma, por lo menos. Ojalá, ojalá que se dé en este caso. Dentro de las notas que comentábamos a comienzo del programa, realizamos una con Fernando Gagliardi, director de Meliá. La realizamos en la feria de turismo que se realizó en los primeros días de octubre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fernando Gagliardi es director de desarrollo de negocio de Meliá para América del Sur. Y bueno, conversamos como cada año para la feria de turismo con la actualidad de esta cadena hotelera española tan reconocida en todo el mundo. Lo escuchamos. Muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente. A cada año buscando traer novedades, ¿no? Nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos retos. Así que encantado de poder hablar un poco de las cosas de Meliá aquí en Sudamérica. Meliá es una cadena muy activa que constantemente, hablábamos hace un ratito también de las renovaciones que va haciendo en los hoteles, pero que también va generando nuevas propiedades. Sí, sí, nuevas propiedades y también algunas que ya son existentes que vamos dando mejoras, inversiones, incluso cambiando marcas, haciendo rebranding de algunas de ellas. Tuvimos en principios del año la entrada de la marca Inside en Sudamérica, que es una marca muy contemporánea de la empresa. Meliá adquirió Inside, que era una cadena alemana en 2007. Y desde ahí empezó un plan de desarrollo y de ampliar la presencia, primeramente en mercado europeo, donde ya estamos en, además de Alemania, España, Francia, Inglaterra. Bien posicionados. Muy bien posicionados. Fuimos a Asia también y ahora a Estados Unidos con New York, hace ya un par de años. Y este año llegamos en Lima, en Perú, que es el primer Inside en Sudamérica. Y ahora, en principios del año que viene, vamos a tener un Inside en Sao Paulo, en Brasil, a través de cambios de marca y una inversión que se hace ahí, para tener la presencia de la marca dentro del mercado brasileño, que es un mercado bastante importante. ¿Qué características tiene la marca? ¿A qué público apunta? Sí, Inside es una marca muy contemporánea, un estilo muy lifestyle, o sea, combina muchos de los atributos que el viajero más joven espera. Tiene mucho de música, mucho de arte, mucho de diseño. Está siempre en lugares hotspots, en ciudades que tienen un apelo importante para esta marca. Y busca mucho en el segmento Bleasure, que llamamos, que es el viajero de negocios, que aprovecha de estar en una ciudad que tiene mucha oferta cultural, gastronómica, de eventos, todo eso, para estar más tiempo en la ciudad y aprovechar mucho del entorno también. Entonces, Inside es una marca que tiene muchas de estas características, aparte de toda arquitectura, diseño muy clean, muy moderno, tecnología también, es donde queremos llegar con la marca. Luego tenemos como novedades a nivel regional también, tenemos la abertura de Meliá a Cartagena en Colombia, esto lo hicimos a mediados de este año, en julio. Es una ciudad, un destino muy popular en toda Latinoamérica, donde vamos, siempre hay gente interesada en estar por ahí. Es un hotel que tiene un régimen de todo incluido, y es restrito, o limitado, o orientado, digamos, a adultos. No es que es solo adultos, pero es más orientado a adultos, porque no hay una estructura muy compatible con niños, confianza. Entonces, ahí estamos con este hotel. Tenemos también las mejoras o la evolución del Gran Meliá Iguazú, que es un hotel que a nosotros nos da mucho orgullo de estar en él. Es un ícono, una joya que está en las cataratas, ¿no? En muy poquito tiempo se transformó en un ícono de la Argentina. Totalmente. Con todas las novedades que tiene ahora mismo este mes, estos días, estamos abriendo el rooftop, el bar del hotel, que tiene ahí una mixola de los Santos. Todo el servicio de Red Level que se implementó a lo largo de los últimos meses, que viene evolucionando súper bien y teniendo mucha adhesión del mercado también. Es un hotel que tenemos muy en cuenta y estamos siempre promocionando. Y luego, yendo un poco más a la región del Caribe, consolidando la nueva propuesta para Punta Cana, donde hicimos ahí una inversión espectacular, ¿no? Entre la aventura de Grand Reserve, todo el split de Meliá Caribe tropical en dos hoteles, uno de familias, otro solo adultos. Ahora viene el Meliá Punta Cana Beach con todo el concepto de well-being, que queremos ahí tener esta característica muy fuerte, ¿no? de proporcionar al cliente toda una experiencia de bienestar también, que viene mucho con la parte sensorial, la parte gastronómica, parte de actividades también, decoración de propia habitación, terapia, o sea, un montón de cosas que vienen ahí para la temporada. En una propiedad emblemática de Meliá, como es la del Punta Cana, con un desarrollo a nivel hotelería fantástico de otra época. Totalmente. De otra época que siempre, digamos, está moderno, pero que con estas mejoras lo potencia mucho. Totalmente. Y esto viene de la mano también con toda la filosofía de Meliá de mantener y valorizar todo lo que es la naturaleza y el ambiente. Ahora mismo la compañía fue reconocida como la número uno en hotelería en sostenibilidad. Nuevamente la compañía hotelera más sostenible del mundo. Entonces los proyectos que desarrollamos ahí siempre tienen en cuenta la integración con la naturaleza, ¿no? Nuestros hoteles absolutamente horizontales, espaciosos, que tienen mucha integración. Por eso se llamaba Meliá Caribe Tropical. No es por nada, es por eso. Con mucho y muy buen entretenimiento, y no solo para los mayores y los niños, sino también para los adolescentes, que es un segmento un poco más complicado de entretener. De entretener, sin duda, claro. En Cancún y en playa... Bueno, en Cancún ahora mismo estamos haciendo una inversión importante en Paradisus. Para dar una mejora o poner al día toda la cuestión gastronómica, los restaurantes, el nuevo concepto de Malva, que es el nuevo restaurante de Paradisus Cancún, que de hecho se va a replicar en todos los Paradisus, pero empieza como piloto en Paradisus Cancún. Entonces, muchas cosas, muchas novedades. Así que nuevos hoteles o antiguos hoteles se están reconvirtiendo a través de rebranding, o de reformas y todo eso. Nuevos servicios. Bárbaro, muchísimas gracias. Un placer tenerte nuevamente en el micrófono de Diario de Estudio. Muchas gracias, un placer nuevamente. Estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Escuchamos a Fernando Aguilar, director de desarrollo de negocio Melia para América del Sur. Bueno, con todas las novedades relativo a lo que viene aconteciendo con la cadena internacional, con hoteles obviamente en todo el mundo y haciendo un poco de foco en lo que es hoteles a nivel, digamos, subcontinente americano. Siguen creciendo. La verdad que es una cadena que está siempre tratando de ampliar o modificar los cuartos, el servicio y demás. La verdad que siempre es una cadena que la vendés tranquilo, que se puede vender y que en general la satisfacción de la gente que regresa está buena. Está bueno. Y hay un emblema que es haber comprado en su momento el hotel de Iguazú, haberlo transformado absolutamente porque era un hotel que tenía, digamos, un servicio que se había quedado bastante y lo han, digamos, lo han puesto de primer mundo. Sí, sí. Y es un lugar tan destacado mirando las cataratas, ¿no? Que creo que a veces confiaban mucho en que como ya estaban en un lugar que era tan imponente no estaban haciendo cambio, no lo estaban actualizando y la verdad que ellos vinieron y tuvieron un tiempo largo con el hotel cerrado, pero nada, lo han dejado impecable, ¿no? Y la verdad que eso hace bien al turismo y a los destinos turísticos que las inversiones privadas sigan creciendo y apostando en destinos como Argentina, ¿no? Totalmente. Otra de las notas que realizamos en la Feria de Turismo en este caso fue puntualmente en la Embajada de España donde tuvimos la posibilidad de hablar con Alberto Bosque que es directivo de Turismo Castilla y León hablando de un destino destacado de España con muchísimos atractivos, con mucha diversidad de productos y la posibilidad de recorrer y ver España desde otro lugar. Tenemos la nota que grabamos en ese momento de fit, en el fin de semana de la Feria de Turismo con Alberto Bosque y la escuchamos. Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros y en Buenos Aires y en Argentina, un país que para nosotros es un país hermano y que adoramos. Bueno, la historia es una palabra que nos define. Es la historia, el patrimonio. Realmente ahora mismo Castilla y León es la región más grande que hay en Europa, una región que no está muy poblada y ciudades que no tienen una población enorme. Pero realmente cuando hablamos de nuestras ciudades Salamanca era el Londres del siglo XV o Valladolid, el Buenos Aires del siglo XVI o Burgos, el Nueva York del siglo XV también. Entonces eran lugares en donde se ha hecho la historia y especialmente cuando estamos en Hispanoamérica muchos lugares allí han sido enormemente influyentes en el devenir histórico de Hispanoamérica. Y efectivamente en Castilla y León se ha hecho la historia, no solamente para Hispanoamérica, sino también para algunos lugares como Filipinas y demás. Realmente pasear por Castilla y León es hacer un paseo por nuestro pasado, por nuestra historia. Y dentro del recorrido que pueda ser un viajero por el destino, contanos algunos lugares, algunos puntos que no puede dejar de recorrer y de pasear por allí. Bueno, depende de los gustos que cada uno tenga. Si busca más cultura o arte, o depende del tipo de arte también, o si busca más un turismo gastronómico o enológico, realmente no se puede señalar un punto por encima del otro. Pero si te parece, Francisco, te voy a decir un poco cómo está dividida la región y qué tipo de rutas se pueden hacer. Podemos decir que Castilla y León tiene nueve provincias y vamos a dividirlas en tres niveles horizontales para explicarlo a vuestros oyentes en un modo más claro. Podemos dividirla en tres y las tres provincias del norte son las tres provincias que son atravesadas por el camino de Santiago francés. El recorrido que viene llamado francés porque eran los franceses y los europeos que pasaban por allí para llegar hasta Santiago de Compostela para ver la tumba de Santiago Apóstol. Y que es además el primer itinerario turístico de la historia porque cuando hablamos de otras rutas como la de la seda es un itinerario económico o comercial y en este caso era un itinerario religioso ya en la Edad Media. Esas tres provincias son Burgos, Palencia y León. Cada una con sus características. En Burgos, por ejemplo, destaca su catedral que en el 2021 celebrará 800 años desde su fundación. Es la tierra de nacimiento del Cid que es el héroe nacional en España y va a estar cada vez más de moda porque ahora Amazon va a sacar una serie sobre el Cid y bueno, eso es muy bueno para todos nosotros. Pérez Reverte, un autor de éxito en España ha escrito una novela sobre el Cid. Bueno, cada vez se va a hablar más sobre el Cid. También es muy importante por otros recursos como pueda ser, por ejemplo, Atapuerca que es un lugar de patrimonio declarado de patrimonio mundial por la UNESCO y el Museo de la Evolución Humana. Burgos tiene realmente un montón de cosas que ver. Luego llegamos a Palencia. La provincia de Palencia destaca, por ejemplo, por el románico, todo el románico palentino. Hablábamos antes de que no puede dejar de ver a alguien en Castilla y León. Pues alguien que se pueda enamorar de ese estilo que es muy especial. El gótico es muy bonito pero el románico tiene otras características en templos más recogidos, más pequeños y Palencia quizás sea uno de los lugares del mundo donde más arte románico se puede ver. Una provincia muy variada con el norte de esta provincia llena de montañas como la montaña palentina con un paisaje espectacular. También para aquellos que gustan de la observación de la fauna, de mamíferos, de pájaros, también es una provincia que no les va a dejar insatisfechos. Llegamos a León que es la cuna del parlamentarismo. En León hay dos monumentos, dos edificios diseñados por el arquitecto Gaudí. Hay tres edificios diseñados por Gaudí fuera de Cataluña. Estos son dos de ellos. Y también tenemos la catedral que es muy famosa, por ejemplo, por las vidrieras. Tenemos la Casa Botines, el Museo Casa Botines que es ese edificio que diseñó Gaudí. San Isidoro que es uno de los lugares más espectaculares que hay en España. Es una provincia también rodeada de montañas y especialmente interesante. Dejamos las tres provincias del norte y llegamos a las del centro que son las que son bañadas por el río Duero. El río Duero que desemboca Noporto y que es una ruta muy interesante para hacer en la parte española y luego en la parte portuguesa en donde el río es navegable. Y son las provincias de Soria, de Valladolid y de Zamora. Soria es una provincia especialmente rica, por ejemplo, en turismo micológico. Los amantes de las setas y de las trufas, pues sobre todo en otoño. Sí, sí, es algo que nos pone en común, por ejemplo, con Italia, con la zona de Piamonte y hay mucha gente que nos visita por ese motivo. Y es una provincia con pequeños pueblos, espectaculares, con castillos. Bueno, cuando hablamos de castillos es algo que nos pone en común. En toda la región tenemos, de hecho, el nombre Castilla y León viene de la abundancia de castillos. Totalmente. Y luego León es una región que es el resultado de dos entidades administrativas, Castilla y el Reino de León. León no viene del animal, del nombre del animal, sino de la séptima legión, que estuvo la séptima legión en lo que es hoy León. Y Castilla, eso. Viene la abundancia de castillos y tenemos castillos por todos los lugares y algunos de ellos se han hecho hoteles, se han hecho bodegas, se han convertido en algo que es visitable en un recurso turístico. Hablábamos de los paradores hace un ratito. Por ejemplo, los paradores aprovechan a veces antiguos castillos, como puede ser, por ejemplo, el Castillo de Benavente, con su famosa Torre del Caracol. Y bueno, pues aquí tenemos efectivamente 14 paradores en Castilla y León. Bueno, dejamos Soria y llegamos a Valladolid, que está justo en el centro de la región. Y en Valladolid podemos destacar, por ejemplo, el Museo Nacional de Escultura, igual que tenemos en España el Museo del Prado para la Pintura. En Valladolid tenemos el Museo de Escultura. Y destaca, por ejemplo, también en Valladolid un lugar histórico también. Ahí nace Felipe II, ahí muere Cristóbal Colón, ahí suceden muchas cosas importantes para el deber histórico del mundo realmente. Allí se firma, por ejemplo, el Tratado de Tordesillas, en la localidad de Tordesillas, donde también hay un lugar que es patrimonio nacional, como el Monasterio de las Claras. Tenemos tres lugares en Castilla y León que son propiedades de la corona española y son muy, muy bonitos, muy interesantes. Y en Valladolid, por ejemplo, ahí tenemos cinco denominaciones de origen del vino. Y es un ejemplo que nos lleva a hablar de todo Castilla y León, pero vamos a ponerlo en Valladolid, vamos a situarlo en Valladolid. Y es muy curioso porque desde la ciudad se pueden visitar muchas bodegas y nosotros decimos que quizás somos el destino turístico para el vino más importante del mundo. No porque sea muy bueno el vino que lo es, porque también hay otros sitios, por ejemplo, en la Argentina, que es muy bueno, o en Chile, pero es que aquí tenemos todos los tipos de vino. Con lo cual, cuando hablamos de turismo, podemos decir que en una zona relativamente pequeña podemos descubrir... Muchos tipos. Efectivamente, mucha variedad de vino, muchos tipos de vino. Y luego, además, bodegas familiares, pero también bodegas ultramodernas, bodegas que hacen una producción muy pequeña, pero también bodegas hipergrandes que hacen millones de botellas, con lo cual, para el turista del vino, es una región especialmente interesante. Y llegamos a Zamora, siguiendo el Duero, y a Zamora vamos a llegar a una ciudad espectacular vista desde el río Duero y en un lugar en donde hay 23 iglesias románicas, en una ciudad relativamente pequeña y en un salgodino de mención, en donde está el Museo Etnográfico de Castilla y León, en donde, bueno, el Duero ya como paisaje es una ciudad además muy curiosa por la variedad que tiene, por ejemplo, en avistamiento de pájaros. Tenemos un producto allí interesante que es avistamiento de pájaros en una ciudad, lo cual es imprescindible y de mariposas también. Es un proyecto que lleva el ayuntamiento y lo lleva especialmente bien. Y bueno, llegamos al sur de la región en donde están tres ciudades que son nuestro Triángulo de Oro. Lo llamamos así porque son tres ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, que son Segovia, Avia y Salamanca. Y es un Triángulo de Oro, cuando hablamos de Triángulos de Oro, por ejemplo, en la India son ciudades muy bonitas, pero tenemos que tomar un avión de una a otra. En Castilla y León estas tres ciudades están muy cerca, se puede llegar hasta en bicicleta. En bicicleta, que es un recurso turístico importante también en nuestra región, porque nuestra región es grande en términos europeos, diminuta en términos americanos, pero no está muy poblada, con lo cual es muy fácil manejar allí, es muy fácil llegar en tren a todos los sitios, está especialmente bien comunicada. Estamos muy cerca de Madrid, hay solo 26 minutos en tren de alta velocidad a Segovia. ¿Cómo es la conectividad para Segovia? ¿Todo por tren de alta velocidad? Pero también las autovistas son especialmente buenas, son normalmente gratis, son autovías, y prácticamente es muy fácil manejar allí, muy fácil. Entonces, están casi todas comunicadas por autovías, efectivamente, y por autopista. Y termino, si te parece, Francisco, con esas tres ciudades que son patrimonio mundial, y te digo, dos pinceladas de cada una. Segovia es muy conocida por su cochinillo, muy conocida por su acueducto romano, el mejor conservado en el mundo, o por su alcázar, un castillo del que hablábamos antes de los castillos, el alcázar quizás sea el más famoso y es uno de los símbolos de España. Se dice que Bisney se inspiró en el alcázar de Segovia para hacer el castillo de Tenicienta, aunque también otros castillos de Tenencia en otros sitios también, ¿verdad? Una ciudad muy cercana a Madrid y una maravilla. Llegamos a Ávila, que es muy conocida por Santa Teresa de Ávila, el turismo religioso es muy importante en Castillo y no solamente por Santa Teresa o San Juan de la Cruz, Santo Domingo de Guzmán, Peña Francia, el Camino de Santiago, 11 catedrales, el propio Museo de Escultura de Valladolid, tenemos mucho turismo religioso. Y esos son los dos símbolos quizás de la ciudad o la ternera que tenemos allí, la carne, aunque hablar de carne quizás en Argentina sea una temeridad, pero allí es un poquito diferente y es un concurso turístico también. Y llegamos a Salamanca, que el año pasado celebró, la Universidad de Salamanca celebró 800 años de historia, es una de las más antiguas de Europa y es una ciudad que al igual que Castilla y León y toda España es muy bonita de día y es muy bonita de noche. Tiene el ambiente que se vive en Salamanca que es especialmente interesante porque es una ciudad universitaria como pueda ser también en España, siguiendo otros ejemplos, pues Granada o Santiago de Compostela y en Salamanca tenemos nada más y nada menos que dos universidades. Entonces, gran parte de la población de Salamanca depende de la universidad, o son estudiantes o son profesores o trabajan en el entramado que hay en torno a la universidad. Y en Salamanca, pues cosas que se pueden visitar en Salamanca, el Museo de la Automoción, la Casa Lys, tiene una riqueza museística muy grande, las dos catedrales, la Plaza Mayor, que es una de las más bonitas que hay en el mundo y simplemente perderse por las calles y ir de tapas que es una cosa muy característica. Dejarse llevar. Dejarse llevar y disfrutar de la población que también creo que es un recurso turístico de por sí, estamos orgullosos de ello y la hospitalidad típica española y bueno, pues ahí quizás encuentra pues gran representación de esa hospitalidad española. Bueno, un montón de alternativas, un montón de opciones para distintos gustos. Eso, quitando playa que no tenemos aunque está muy cerca de nosotros, yo creo que hay una cosa para cada uno porque en realidad aquel que le guste la cultura, el patrimonio, el arte, la historia es un destino muy interesante para tu vida familiar, para familias que viajan con niños o de diferentes edades porque además hay muchas cosas en cada sitio que al estar también muy cerca de ciudades grandes como Madrid, como Bilbao, somos un destino muy interesante para ese tipo de cliente familiar que busca algo para viajar con sus hijos y hay cosas para cada uno, para cada gusto, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, un placer que hayas pasado por aquí para el diario de turismo. Muchísimas gracias, Fakish, un placer. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uses.edu.ar Amarás Samaná. El paraíso, el secreto mejor guardado de República Dominicana. Un Caribe auténtico y salvaje por descubrir. Amarás su exuberante naturaleza. Amarás nuestros exclusivos resorts. Amarás Samaná. Elija tu hotel Bahía Príncipe para disfrutar de unas vacaciones únicas y exclusivas. Bahía Príncipe. Siente la felicidad. ¿Querés viajar a Córdoba a estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza, si compras ahora tus pasajes para el verano, congelás el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Ingresá en generalurquiza.com.ar y comprá ahora tus pasajes. Con Urquiza, seguí compartiendo emociones. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura Madrid es arte Madrid es gastronomía tapas, terrazas Madrid es moda Madrid es el calor de España siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com Iberia cada día es el primer día. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios Estamos aquí en el aire de AM 1220 Estamos en Ecomedios Bueno, con esta actualidad turística se viene la temporada de verano a pesar de todo, Marce Sí, la verdad que la temporada no la vamos a poder correr y se viene pero nada, viste que estábamos hablando recién un poco de lo que es el dólar las restricciones que surgieron y demás y la verdad que mucha gente que estaba dudando en qué hacer es un buen momento para poder adelantarse adelantar el pago de las vacaciones y asegurarse el viaje y también creo que lo recomendable hoy va a ser llevar todo lo posible desde acá teniendo en cuenta que la detenencia de la restricción que la compra de dólares es solo de 200 el uso de tarjeta por ahora está permitido hay que ver si no ponen alguna restricción o un tope en el uso de las mismas en gastos afuera Lo que pasa es que eso queda registrado entonces el tema de la registración y el viaje al exterior digamos a determinadas entidades le gusta porque saben digamos que viajaron y que consumieron con la tarjeta entonces es una forma de control también Sí que hay va a haber un control más que nada es saber cuánto cuánto te van a permitir gastar en el exterior por eso creo que llevar de acá todo confirmado los servicios excursiones en algunos casos que se puedan que no estás moviéndote de una ciudad a la otra llevar no sé una media pensión o las comidas además del desayuno creo que eso te permite saber que vos el gasto que ya que vas a tener en destino prácticamente lo tenés cubierto todo acá y podés tener alguna otra cosa que después no sé alguna excursión nacional o cenar en algún lado que puede ser algo diferente y ahí decís bueno gasto pero no me llevo tanto dinero acá o tengo que contar con tanto dinero acá para llevar allá y gastarlo dentro de de lo que bueno de la situación de todo el fin de semana que después se terminó más o menos aplacando el día lunes con ese encuentro con ese encuentro o esa mano del lunes a la mañana en el desayuno entre el nuevo presidente electo Fernández y Mauricio Macri eso calmó un poco los mercados ya lo calmaban desde el domingo a la noche ahora el sábado yo estuve en Al Mundo Day que se hizo la feria de Al Mundo en Parque Norte la sensación y hasta lo comentaba digamos risueñamente Julián Weich que conducía el evento era el sábado a la tarde compremos ahora que el dólar está a 60 y en algunos cuantos casos 12 cuotas o sea era una desesperación encima había digamos mucha gente mucha convocatoria tuvo entre 7.000 8.000 personas el día sábado allí en Parque Norte y muchísimas marcas que estuvieron participando mostrando sus productos pero era era una desesperación de que si no lo compramos ahora no podemos viajar al exterior muy loco si bueno pero ahí te das cuenta que hay un poco de 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 cómo es el argentino porque en donde vos ibas el día sábado había colas para tratar de comprar cosas y de ganarle en el tiempo al dólar porque nada te puedo dar ejemplo o sea había gente que te llamaba y te decía si podés aprovecha en comprar una moto o aquellas cosas que te permitan comprar en cuotas porque con el tema de de la inflación y que vos ya tenés las cuotas especificadas y demás era como que todo eso se frena pero nada hoy con el día hay un poco de del lunes que el dólar se mantuvo y demás o sea la gente va a poder seguir comprando no es que no es que tiene que estar con una locura terrible obviamente si vos compras ahora te adelantás vas a conseguir mejor precio en el caso de que haya alguna financiación también la podés aplicar y eso te deja el precio fijado en pesos y bueno nada son las ventajas que tenés comprando anticipadamente vamos a dar recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa en un ratito vamos a estar escuchando a Joanqui Jesús Nieves que es director de marketing de Verostar para Latinoamérica en una nota que le hicimos también junto a otros periodistas en la conferencia de prensa allí en en Fit tenemos recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa tenemos no pierda más tiempo Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro Plusmar elegí tu próximo destino más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 la fábrica compartí algo rico Coop es un grill compacto portátil versátil y muy eficiente en el uso de la energía que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de casa la carne queda igual que en una parrilla tradicional en 15 minutos están hechas las brasas fácil de usar liviana portátil de acero inoxidable fácil de lavar sin humo ideal para balcones eficiente en el uso de carbón con un puñado podés cocinar dos y tres horas podés adquirirla en la tienda online con envío gratis a todo el país ingresando en covgrillargentina.com.ar si no podés ir al showroom que está en domingo Faustino Sarmiento 3484 en Olivos y también en locales de la Vaca Tuerta especialista en parrillas en distintos lugares de Buenos Aires la última de las promociones que tenemos para el día de hoy se extendió la promo exclusiva para Generación Sandos hay más días para aprovechar el 40% de descuento y el segundo Niño Free una excelente oferta para el público argentino que suele viajar en familia con dos o tres niños esto es para la fecha de reserva del 22 de octubre al 20 de diciembre del 2019 la estancia entre el 29 de noviembre de este año y el 20 de diciembre del año próximo y esto con una fecha blackout que es del 24 de diciembre del 2019 al 2 de enero del 2020 así que pueden aprovechar esta promoción de la Generación Sandos y como decíamos recién hablamos con la gente de Iberostar en Fit y hablamos con su director de Marketing para Latinoamérica Joan Quiniéves que nos contaba las novedades de la cadena lo presentaba allí junto a distintos medios de prensa lo escuchamos siempre estamos reformando siempre estamos innovando siempre tenemos novedades en los diferentes ángulos y este año tenemos muchas novedades también para presentarles a ustedes sobre todo en el destino República Dominicana que es el destino donde estamos implementando más reformas en este momento comenzar explicándoles sobre todo el lanzamiento de un nuevo concepto que es el concepto Core at Level como saben hasta ahora nuestros hoteles lo teníamos segmentado en hoteles Grand que es solo para adultos hoteles Selection que son los hoteles con foco en la familia los hoteles de lujo para la familia y los hoteles Iberostal que son la categoría base nuestra con mejor relación calidad-precio ahora introducimos un nuevo concepto que es el Core at Level en que consiste Core at Level es una categoría que está entre Selection que es la máxima categoría para la familia y la categoría Grand que es la categoría de lujo solo para adultos en el caso de los Core at Level tendremos dos Core at Level se llaman Core at Level at Iberostal Selection Bábaro en Patacana que este hotel será para familia aceptamos familia y el Core at Level a Iberostal Selection Cancún que está en Cancún y es solamente para adultos mayores de 18 años el hotel de Cancún ya está abierto en noviembre del año pasado lo abrimos con el nombre Star Prestige y ahora evolucionamos el concepto y lo cambiamos a Core at Level y el Core at Level a Iberostal Selection Bábaro abrirá su puerta el próximo 16 de diciembre está en proceso de construcción el hotel estamos promoviéndolo desde ahora para lograr posicionar los mercados contamos mucho con el mercado argentino sabemos que el mercado argentino se incertina mucho realmente por el mercado y estamos seguros que nos van a ayudar todos los operadores y el consumidor en general a poder vender nuestro nuevo Core at Level el Core at Level es un hotel dentro de otro hotel es decir el Core at Level a Iberostal Selection Bábaro está dentro del área del Iberostal Selection Bábaro lo que tiene su restaurante privado su recepción privada con check-in privado también cuando el cliente llega las piscinas solamente para uso de los clientes de este hotel y todas las habitaciones también de un sur reformado en el caso del Core at Level a Iberostal Selection Bábaro entonces este hotel ya existe como explicamos desde el año pasado y si es solo para adultos y está dentro del Iberostal Selection Bábaro entonces es un hotel dentro de otro hotel pero con una gama superior y con los servicios exclusivos para los clientes que compren este producto esta es una de las novedades que traemos a la fe otra novedad muy importante es el tema como conocen Iberostal es inmerso desde el año 2007 en la ola de cambio Weather Change entonces este está basado en tres conceptos fundamentales en primer lugar la protección de los océanos en segundo lugar la eliminación de todos los plásticos de un solo uso en otros hoteles y en tercer lugar tenemos también el tema del consumo moderado y protegido de todo el tema de pescado con el tema de la protección de la especie inteligente en cuanto a la ola de cambio que es uno de los pilares fundamentales que hemos desarrollado destacar todo el trabajo que se ha realizado en República Dominicana con la apertura el pasado mes de junio de un laboratorio de corales este laboratorio de corales consiste en esencia en proteger varias especies tenemos exactamente 180 corales de dos especies diferentes que las estamos protegiendo y cuidando sobre todo para lograr liberarlos de todas las enfermedades sobre todo de blanchamiento que están sufriendo los corales actualmente en los diferentes mares de todo el caribe entonces tenemos un laboratorio submarino en el Iberostar Asimna Domínico en la Romana y ya tenemos también un laboratorio en tierra que sería este que está ubicado en el complejo Iberostar Valle este laboratorio además tiene como ventaja que sirve para mostrarle todo lo que estamos haciendo a todos los clientes es un lugar de referencia de aprendizaje está abierto a los clientes los clientes van preguntan ven el tipo de la especie de corales que tenemos qué estamos haciendo con ellos qué actividades preparamos con los corales y también como parte del programa Start Camp que hemos desarrollado para los pequeños también desde el año pasado hicimos una revolución en el tema de los más pequeños y la animación de los más pequeños creamos un nuevo concepto que se llama Start Camp que combina entretenimiento con aprendizaje más de 140 actividades enfocadas solamente para los más pequeños y lo dividimos en tres grupos un primer grupo que es los Monkeys de 4 a 7 años cada vez más pequeñito otro de 8 a 12 años que se llama Dolphin y un tercer grupo de 13 a 17 años que se llama Eagles tenemos diferentes actividades previstas para los tres grupos totalmente diferentes por supuesto aportes a los intereses de cada edad entonces como parte de las actividades que implementamos en el laboratorio de Corales puntualmente está la visita de los niños como parte de Prama Start Camp al laboratorio y además a la protección de las playas cuidado del medio ambiente limpieza de las playas para inculcarle a los niños desde que son pequeños el tema del cuidado de las playas del medio ambiente del océano etcétera otra de las reformas que estamos implementando en República es precisamente el Hotel Iberetal se le echó en barro este es uno de los hoteles con más demanda en el mercado argentino y nosotros en el pasado mes de agosto cerramos el hotel totalmente para hacer una reforma capital 595 habitaciones que abren el próximo 25 de noviembre totalmente reformados hemos reformado totalmente el producto todas las habitaciones petiles formas pinturas todo el tema piscinas pinturas exteriores lobby buffet además del nuevo Star Camp que vamos a abrir en el complejo paraíso de México está abierto desde el año pasado en los hoteles de México lo tienen también implementado varios el Iberostar se le ha hecho en Jumbo el Iberostar se le ha hecho en Playa América y entonces en noviembre arrimo el Star Camp completo la zona Monchi la zona Adolfo en el complejo Iberostar en República Dominicana destacar también toda la reforma que estamos implementando en el Iberostar Hacienda Dominica es el hotel más demandado que más se vende en Argentina para la República Dominicana el número 90 para nosotros con un posicionamiento impresionante en el público argentino tiene este hotel por su playa por los valores que el co-distingue el Iberostar y este hotel también ha sufrido una serie de cambios transformaciones y reformas obviamente nada de mejorar el producto cambiamos el restaurante dulce principal lo ampliamos el restaurante Palapa de Arraya y entonces eso forma parte de todos los cambios que estamos haciendo en el destino del público Dominicano este hotel cambia de categoría a partir del primero de diciembre con todos estos cambios implementados el hotel se comenzará a llamar y el Iberostar Selection Hacienda Dominica cambia una segmentación superior evidentemente por toda la renovación y las reformas que hemos implementado en el mundo ¿Hay idea de crecimiento también con los hoteles urbanos en distintos lugares del mundo? Sí es precisamente la política del Iberostar además del posicionamiento tan grande que tenemos por los hoteles de playa seguir aportando por el segmento de ciudad también de los hoteles urbanos también como novedad y que sabemos que es muy interesante para el Estado argentino abrimos próximamente en Roma un nuevo hotel un hotel gran el Iberostar Gran Fontana de Trevi un hotel de 67 habitaciones un hotel pequeño solamente 70 metros de la Fontana de Trevi en Roma esto es como todo el proyecto de expansión de los hoteles gran en ciudad que tenemos también y no solo focalizado en los hoteles de playa que tenemos aquí para nosotros como Iberostar el mercado argentino es el mercado número uno de Latinoamérica para todos nuestros hoteles de Caribe para República para México para Jamaica es un mercado que se ha posicionado y ha venido creciendo paulatinamente durante los últimos años porque el trabajo que hemos implementado acá en el mercado tanto el equipo que tenemos aquí en Buenos Aires como todo el equipo de Caribe de cada destino que atiende el mercado y a nivel internacional también está entre los primeros bien mercados emisores al grupo y de los tal entonces es un mercado muy importante para nosotros en el cual seguimos invirtiendo por el cual seguimos apostando como cadena de hecho seguimos innovando perfeccionando en estos tiempos que no todo el mundo invierte en productos y mejora el producto Iberostar sigue funcionando y sigue mejorando su producto sigue perfeccionando cada uno de los servicios que da precisamente para que el cliente final siga satisfecho poco a cabo nosotros como Iberostar estamos muy positivos con el mercado argentino les comento que las ventas de futuro con nosotros van bien vamos creciendo con respecto a este año en el próximo verano de ustedes invierno nuestro y las expectativas son muy positivas siempre hemos confiado en el mercado argentino como Iberostar siempre hemos seguido apostando por el mercado argentino y de hecho estamos todos en la feria todos los comerciales de todos los destinos y con los operadores tenemos reuniones con todos y hasta ahora las expectativas del próximo verano son muy positivas para nosotros los números van bien a futuro y estamos muy contentos con eso vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 ¿Quieres viajar a Córdoba a estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza si compras ahora tus pasajes para el verano congelas el precio y lo podes pagar en 12 cuotas sin interés ¿Qué estás esperando? Ingresa en generalurquiza.com.ar y compra ahora tus pasajes Con Urquiza seguí compartiendo emociones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor de lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone Solicitá asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos, estamos aquí en AMM220 estamos en Ecomedios vamos con una nota que hemos realizado también hablando un poco de la actualidad de Bariloche de todo lo que fue la temporada de invierno y todo lo que se viene para el verano estuvimos conversando con Leopoldo Tiberi director de prensa del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche lo escuchamos Bariloche llega a FIT con la intención de presentar sus productos de verano y sus productos genéricos para el 2020 para esto ha preparado una serie de paquetes muy accesibles para la preventa de los días de público masivo que se evaluará cómo funcionó en la próxima semana pero más que eso la ciudad ya tiene un concepto de hacer branding dentro de la FIT o sea tener una presencia de marca con la cartelería su sector la presencia de privados y dar un inicio oficial a su imagen de verano en este momento que es el ideal nosotros venimos de cuatro años consecutivos de crecimiento el verano pasado fue un 20% mejor al del 2018 y lo más importante nos varió mucho la conformación del perfil de turistas pasamos de un 20 a un 40% de turistas extranjeros en verano amigos de Latinoamérica de Europa sobre todo que van a hacer trekking y actividades de turismo de aventura esos números ya nos perfilan con mucho optimismo para el invierno 2020 donde ya tuvimos un crecimiento también del 20% y del 40% de brasileros que nos visitaron y una apuesta de líneas aéreas de Brasil que están volando durante todo el año a Bariloche manteniendo este vuelo ahora en primavera verano y otoño el impulso del 2019 el cambio en la coyuntura económica y haber mantenido determinados precios bases ya nos permiten pensar y ser optimistas para el 2020 en verano y en invierno escuchamos a Leopoldo Tiberi director de prensa del ente mixto de promoción turística de Bariloche con toda la actualidad de este destino fantástico de la Argentina y se viene la semana que viene un nuevo evento de vinos en este caso la segunda edición de la Feria de Mercado y estamos en comunicación con una de sus organizadoras Guadalupe Paso Guada ¿cómo estás? Hola Frank qué gusto escucharte igualmente ¿todo bien? Sí, Barro de Mocadas desde Mar del Plata los saludo buenísimo disfrutando también bueno, se viene una nueva feria de mercado sí, la segunda edición ahora el 8 de noviembre ahora el 8 de noviembre nuevamente la hacemos en el mercado del vino Gorriti 4968 y se viene digamos con varias marcas reconocidas a nivel gastronómico y a nivel de vinos y con con una muy buena opción de poder pasar hacerla bien el viernes a la noche sí, así es decimos un viernes porque en general las ferias son como entre semana y demás y eso es una opción ya como para arrancar el fin de semana además extendimos un poquito el horario arranca a las 20 hasta las 12 y media en esa oportunidad ¿cómo va a ser la estructura de la feria Guadalupe? van a participar 12 bodegas algunas de ellas como Esmeralda Sabino Nieto tenemos vinos de todas las provincias ¿no? de San Luis Copa Cariloche etcétera y después vamos a tener algunos de San Burmés donde nos va a acompañar la gente de Cocoa Vit la gente de La Gullia que son chocolates la gente de Barraza y después tenemos una opción para comer donde la gente de la Culpería de Francisco va a estar haciendo empanadas y pizzas con opciones para cejerianos y cejerianos digamos para todas las posibilidades y para todos los sabores también y en relación con el tema de digamos del evento ¿cuánta gente estiman que puede llegar a estar en cuanto a porque tiene una capacidad limitada? Sí la capacidad es de 200 personas eso es lo que da el lugar tiene un espacio adentro muy lindo y un pequeño al aire libre pero son 200 personas más o menos Perfecto y la posibilidad de compra de los tickets ¿de qué forma se puede realizar? En este momento tenemos anticipadas en venta por Evenbraith con descuento tenemos por Evenbraith también la plataforma para comprar un 2x1 con 365 Club La Nación y si no en Puerta al precio habitual Bueno podríamos ir ¿no? nos podríamos dar vuelta a ver cómo cómo va a estar este año la feria está buenísimo y la opción de digamos de tanto de vinos como de gastronomía es muy buena alternativa algunas bodegas que comentabas vos por ejemplo Bodega Mal Bodega Sabino Nieto como comentaste vos Valle de la Puerta los amigos Valle de la Puerta que siempre trabajan con nosotros también que son de la de la Rioja consultora en los sentidos con los vinos de viñas del Aconcagua distribuidora la Blue Wine entre otras marcas bueno y toda la gente de de la pulpería de Francisco con muy ricas empanadas y catering en general así que bueno una muy buena opción para para el viernes 8 de noviembre de 20 a 030 en Gorriti 4968 Guadá bueno gracias espero verlo el viernes y bueno a todos como no todos sean invitados muchísimas gracias que disfrutes el paseo un beso grande bueno un abrazo gracias bueno hablamos con Guadalupe Paso una de las organizadoras de este evento de vinos feria del mercado que va a estar el próximo fin de semana el próximo viernes de la semana próxima nos vamos no nos quedó más tiempo en el programa de hoy Marce un abrazo grande y qué lindo que hayas vuelto dale nos vemos la semana próxima seguramente y bueno nada saludos a todos los amigos que nos siguen por la radio ¿no? Javier nos puso al aire como siempre el diario de turismo de 17 a 18 los miércoles un gusto haber hecho este programa hasta la semana próxima no va a hacerte bien 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 olvídate de más